Del 20 al 22 de agosto, las trabajadoras del mercado de Huanchac realizaron una jornada de limpieza y derratización de este centro de abastos, con la finalidad de mejorar el servicio a la población que acude a diario a este mercado. Durante estos días, las comerciantes aprovecharon para pintar los muros, sus mesas y colocaron mayólicas, gasto que salió de sus bolsillos, puesto que no cuentan con el apoyo de la comuna Huanchina, solo recibieron una verificación técnica. Cada uno de nuestros compañeros con ese esfuerzo se está mejorando en nuestro puesto de trabajo, lo cual desde el día lunes se ha hecho un cambio de tarimas, pintado de tarimas, cambio de kioscos, cambio de mayólicas, vaciado de pisos, el día de ayer igual el día martes y hoy día ya también están entrando lo que es de seda Cusco y los bomberos para ya dar una limpieza, lo que es en óptimas condiciones. ¿Es necesario hacer este tipo de trabajo cada año, incluso dos veces al año debiera de hacerse? Sí, justamente creo que de los años pasados, este año ha sido lo mejor. Eso es lo que nosotros estamos viendo porque nuestros compañeros de trabajo han tomado esa conciencia, ¿por qué? Porque prácticamente nosotros trabajamos, llevamos nuestro, o el, nuestro, o sea, como se puede decir, nuestras ganancias o algo para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, acá los compañeros... Esto es con vuestro pecunio, con vuestro, digamos, dinero, no es del municipio. No, prácticamente han tomado esa conciencia mis compañeros, entonces ellos han comprado las mayólicas, han hecho los vaciados de pisos, o sea, prácticamente es un esfuerzo de cada uno de los trabajadores. Pero sin embargo también la parte del municipio, ha venido el de Ingeniero Ebert, como también los personales de la municipalidad para darles esa orientación. ¿Qué apoyo les está dando la municipalidad? En la parte de dirección técnica, ¿no? Técnica nada más. O sea, que decirles ya pueden levantarlo, hacerlo esto, en esa parte, ¿no? Las comerciantes hicieron el esfuerzo para intervenir en cada una de sus stands, pisos y techados, ahora que se vienen las lluvias. Además que no se intervendrá este mercado en su segunda etapa de esta gestión. Este jueves retornarán a trabajar después del lavado que estuvo a cargo de la compañía de bomberos y de la empresa Seda Cusco. Ellos también están trabajando conjuntamente con nosotros, pero en la parte económica, aportar los materiales, es netamente de los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores son? Somos 775 en promedio. Pero sin embargo, reitero, ¿no? De rincón a rincón se ha mejorado los trabajadores. ¿Han parado tres días y cuándo vuelven? El día de mañana, jueves, estamos entrando a trabajar porque hoy día, después de terminar por parte de bomberos, Seda, entran en la tabla, la fumigación, lo que es la desinstalación, todo eso, entonces con eso se daría con prensa el trabajo de la limpieza. El integrante de la Comisión de Fiscalización, Gregorio Mendoza Salas, expresa que los candidatos vienen visitando este mercado con promesas como siempre. Sin embargo, ellos, al conocer la realidad, saben que no hay presupuesto para la construcción de la segunda etapa. Por ello, ellos invierten para mejorar la infraestructura, por ser necesaria. Al existir la visita de los candidatos, les están haciendo firmar un acta para ver que en caso ganen, cumplan con su promesa electoral. Usted sabe, la campaña electoral es así. Entran al poder y nos cierran la puerta. Entonces, si algún candidato que entre, sea la provincia, en el caso de que nos pudiera apoyar, bienvenido. Todo apoyo que beneficia al pueblo es bueno, pero nosotros no podemos esperar eso, sino tener nuestro esfuerzo, nuestra economía y a mejorar el centro de trabajo, porque de eso uno vive. Entonces, yo sé que la gente que va a venir a partir de mañana van a ver que hay cambios bastante sustanciales, limpieza muy buena, se han remodelado bastantes puestos, tenemos mejores proyectos. Cada comité estamos decidiendo hacer de la mejor manera. Incluso estamos proyectando los techos, o sea, se puede hacer porque ustedes saben que estamos en el centro de la ciudad.